Música Agradeciendo la presencia de todos ustedes Querida comunidad de Ejército Agradeciendo la comunidad católica de fiesta De esta manera es como comenzamos estas celebridades El honor a nuestro patrono Las fiestas titulares, mejor dicho El honor a la Sagrada Familia de Nazaret Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan A todos los que hayan conocido a través de Spotify Y a diferentes plataformas sociales Agradecemos muchísimo Y de esta manera saludamos a todos aquellos que nos ven allá en la distancia Queremos decirles, aquí estamos, aquí vamos como comunidad titular Y nos alegamos con todos ustedes Y sé que ustedes también se alegran con nosotros Así que saluditos especiales Muchísimas gracias Así como la encontramos en nuestras fiestas patronales En honor a la Sagrada Familia Gracias a aquellos que nos ven desde lejos Muchísimas gracias 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!